que una startup australiana ha publicado recientemente imágenes de su nueva mochila propulsora personal totalmente eléctrica llamada copter pack si bien no es el primer dispositivo volador individual presentado a lo largo de los últimos años en diferentes países pero su configuración totalmente eléctrica lo hace más ecológico y seguro de usar miren nada más las imágenes según el equipo que desarrolló esta mochila el dispositivo utiliza dos rotores de dos palas para levantar del suelo a un ser humano adulto cada rotor tiene un diámetro de aproximadamente 90 centímetros y además el sistema cuenta con un piloto automático auto nivelante incorporado impresionante como el futuro ya nos está alcanzando el futuro es ahora